Recientemente se acaba de sancionar la Ley de Gestión Integral del Riesgo y ahora se encuentra en la órbita de Jefatura de Gabinete para ser reglamentada. A su vez, el eje de la reglamentación va a ser clave porque hay que instalar los conceptos de las cumbres internacionales que hablan de adaptación, mitigación y transferencia. Esta última palabra es clave porque Argentina históricamente es un país que absorbe todos los eventos y los riesgos. Cuando hablamos de transferencia, hablamos de la transferencia del riesgo climático y ahí incorporamos los instrumentos financieros que hoy se están abordando a nivel mundial. ¿Cuáles son estos instrumentos? Bueno, pueden ser seguros por índice, bonos catástrofes, donde se modelizan diferentes matrices de riesgo en las diferentes zonas y después se lanzan a los mercados internacionales para su comercialización. Hay una plataforma que tiene el Banco Mundial que está siendo viable a todos los países de la región. Entonces, bueno, creo que ahora hay que empezar a trabajar esta nueva línea y acomodar la reglamentación acorde a estos instrumentos a través de la superintendencia de seguros. ¿Qué implica entonces concretamente que se haya sancionado esta ley para los riesgos que previamente tenían otro tratamiento? Bueno, que se haya sancionado una ley con una visión de gestión integral es un avance. Ahora bien, es como todo. Las leyes van en su reglamentación y en su ejecución. Pero sí es un buen paso a un camino de la transferencia de riesgo, la mitigación, la adaptación y dar respuestas inmediatas a los eventos que están destruyendo la capacidad instalada, las pérdidas en vida, las comunidades más vulnerables. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho para trabajar entre todos los organismos. Justamente, ¿cuáles son estos riesgos que tanto están afectando a la producción? Bueno, para la producción tenemos problemas de lluvias, inundaciones, sequías. Podemos poner la inundación de la plata con un efecto hídrico, pero también podemos poner la seca del 2008, 2009, que Argentina absorbió 10.000 millones de dólares en el sector. También tenemos otros riesgos que la gente poco habla, que son los riesgos de los volcanes, como fue la ceniza de los volcán. Es decir, hay varios riesgos implícitos que nosotros no los medimos, no los modernizamos y tampoco hemos hecho a conciencia una matriz de riesgos. Creo que ese es el punto para los próximos 10 años que tiene que planificar la política pública. ¡Gracias!